El anuncio de un incremento salarial de alrededor de 1.800 pesos mensuales, alegró en el Día del Policía a 1.050 agentes de Tlaquepaque, quienes además recibieron una quincena de salario como bono por el Día del Policía, así como una cobija y una despensa como estímulo por su labor. La noticia se las dio el presidente municipal de San Pedro, Alfredo Barba Mariscal. Tendrán ustedes como elementos de policía un incremento que en la historia de San Pedro Tlaquepaque se había visto. A lo mejor no es un incremento muy alto, pero creo que es un incremento significativo de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que tiene la corporación y el gobierno municipal. El aumento se dará una vez que se finiquite la firma del convenio con la federación dentro del programa Subsemun. Estamos diciendo en marzo, pero que ese incremento será retroactivo al día primero de este año 2014, donde será un promedio de alrededor de 1.800, 1.700 pesos de incremento a cada uno de los elementos de policía de San Pedro Tlaquepaque. Los uniformados recibieron con agrado el cheque, la despensa y la cobija, que a propósito les ayudará a paliar el frío esta temporada. Escuchemos a Diana, policía municipal y al comandante Alfonso Quintero, ambos de Tlaquepaque. Diana, ¿qué beneficios recibieron en el Día del Policía? Pues mira, recibimos una despensa, una cobija, nuestro cheque de policía. Nos prometieron aumento a cerca de 1.700 pesos. Una remuneración económica, un porcentaje adecuado al salario que cada año nos dan por ser el Día del Policía, una despensa y una cobija. ¿Qué representa para usted como policía? Un aliciente para seguir adelante. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.